Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal Jackie Vlogs SB y este día tenemos un videazo Bueno pues vamos a ver si todavía hay comida barata, si todavía se puede comer con un dólar Vamos a averiguar, espero les guste este video, lo vean todo, lo compartan, denle like y suscríbanse Estamos acá en el centro de San Salvador, Plaza Libertad y ustedes pueden oír al fondo el sonido del baile con la charanga charanga ¿Nos hacemos el video o nos vamos a bailar bien? A veces si vamos a bailar o nos hacemos el video de un dólar ¿De un dólar? O la charanga 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 No, vámonos al video Bueno pues ahorita como se va, seguimos todavía, llevamos de camino Fuera del Parque Libertad Ya está parecido, ya está en el ambiente ahorita Está bien bonito El ambiente aquí dentro del Parque Libertad, como ustedes pueden oír, es de música, fiesta y baile Y baile Bueno pues seguimos caminando, ¿verdad? Hasta llegar en el lugar de averiguar si todavía hay comida barata Comida o pupusita Vamos a ver si se puede comer con un dólar Vamos a ver si se puede ¿Será que se puede comer con un dólar todavía? ¿Aún estando tan caras las cosas, Jackie? Sí, ahorita que sí ha subido de precio todo, ¿verdad? Lo que es la comida, todo incluso, ¿verdad? Hasta papel higiénico, qué valor Porque no nos vamos a poder limpiar, hijos Vamos a tratar de hablar fuerte, ¿verdad? Porque se oye al fondo muy Porque si no van a poner restricción Bueno y seguimos caminando A por el centro de San Salvador Ya sí, ya sí, saludito Vamos a tratar de hablar fuerte Como tú dices Porque se escucha bastante Aguña al fondo Y como pueden ver Les vamos a mostrar Cómo se ve la catedral Y a ver si lo Encienden ahora Vamos a quedarnos algo tarde Para mostrarles cómo está el iluminado Aparte de eso Ustedes pueden ver Que andamos nuevamente La mascarilla Debido a que Se ha elevado nuevamente Los casos de COVID Entonces Es bueno que prevengamos, gente Sí, así es No olviden siempre Utilizarla Lavarse las manos Y el ¿Cómo es? La sana distancia La sana distancia Voy a hacer ahí una toma Lo que es la catedral Ustedes la pueden observar Y pues Ya casi, ya casi Ese arbolito Ya casi ese arbolito Acá en el centro De San Salvador Bueno Y continuando En nuestro recorrido Vamos a buscar Una pupusería Digo yo Pupusería Como buen salvadoreño Plato típico Será Jessica Que se va a llenar Con un dólar Sí Sí Se va a llenar Con un peso Mira Por allá Veo que dice Pupusería Shadai Será que Vamos a probar ahí Vamos a probar Será que Ese va a ser Nuestro destino Saludos Nos vemos Nos vemos Sí Este Sí Este Estamos llegando A nuestro destino Se podrá O no se podrá Será que ahí Vamos a encontrar Todavía Cómodo Porque la verdad Es que todo ha aumentado ¿Verdad? Vamos Bueno mi gente Pues creo que hemos Llegado a nuestro lugar De destino Pupusería Shadai Será acá el lugar Y aquí Yo creo que será el indicado Bueno Síganos Y acompáñanos Allí A echarnos La pupuseada La pupuseada Vamos Bueno pues Entramos A la pupusería Un lugar pues Bastante grande Amplio Y bonito Por cierto Son cómodas Son cómodas Púmate para acá Y ahorita vamos a hacer nuestro pedido ¿De cuáles serían? Tengo revueltas También de queso Con queso Todas son a hora Tengo también Concusas especiales De cacero Pero también Queso igual lo mismo Queso al revueltas Eso es lo que vamos a agradecer Para que sea A mí me regalan Tres de estos Con queso ¿Cuántas? Cuatro Cuatro No ¿Cuatro? Cuatro ¿De dos? Tres Sí ¿Cuatro? Yo me dejo Once de tres Con queso Y dos de queso Dos de queso Ajá Es de De la de acora Normal ya Sí, sí Está bien Es de tomate Un alito Y también Un alito Un alito Un alito Mira usted Todavía existe Una de acora Todavía Miren Todo está bien Claro No más que no hay Un pedito Va comiendo Porque le puedes decir Que él con un dólar ¿Por qué? Porque cuatro Cucitas es un dólar Un dólar Ajá Y aquí exactamente ¿A dónde están ubicados? Esta es la avenida España A un costado del Palacio Nacional La avenida España Aquí lo pueden encontrar Miren Avenida España A un costado del Palacio Dice Palacio Nacional Claro ¿Ya tienen ¿Cuánto tiempo de estar acá? Dos años Dos años Dos años Ya trabajando Dos años Qué bueno Gracias a Dios ¿Verdad? Pupusería Shaddai Queda atentamente La invitación A que se acerquen Y prueben Pues El plato típico salvadoreño Sí Vale Búscala que fue más rellena Bueno Gracias Bueno pues Aquí esperando Vaya a escuchar Un poco de acuera Todavía 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 existen Mis enteros Así que Así que Dímosle Echale el puche Un pesito Vamos a comer Un dólar Vamos a comer Miren Miren Que barato Miren Todo saltado Los jugoditos ¿Verdad? El repollo El gas Y esto No solo es acá En el país ¿Verdad? Sino que también Esto es a nivel mundial Esto es a todos lados Sí Así es Sí Y pues Vamos a comer Vamos a ver qué tal Vea qué tal están Y les vamos a decir Qué calificación Le vamos a dar Pero vengan Aquí a disfrutar ¿Verdad? Vengan con toda Su familia Y cómodo Bueno pues Y como no puede faltar El curtirito Como todo salvadoreño ¿Verdad? Vamos a ver Ya si está Porque no podemos comer Sin curtido Sin salsa Claro Hay que decir Que de todo El salto Ajá Depende Porque aquí Hay gente Que no me gusta Ni curtido Ni salsa No que solo Otro que solo Con salta Pero no Aquí nosotros Salvadoreño Que con curtido Tiene que ser Y con salto Yo creo Que a la Jessy Le van a cobrar El repollo Y no la jupusa Ellas cobran El repollo Y la salsita Eso Vamos a decidir Bárbara Cuidado ¿El tomate está caro Mi amor? Está calientito Vamos a escuchar Aquí también Más curtidico No, mire Todo Todo está caro Hay gente Para que Se excede De verdad Como el curtido Bájero Aquí adentro Y la Miren Está chivo Para Vamos a echarle Hay que menearlo Obviamente Porque nos va a quedar Rala Pura agüita Aquí está la salsita Miren Qué delicia No, hombre Chile Bueno Vamos a probarla A ver qué tal Buen provecho Ahí a todos Así Adiós 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 Están buenas Están buenas Las curtiditas Queda ahí la invitación Para que se acerquen Sí Queda la invitación Para que vengan A ver Aparte Que está cómodo Y está buena Entonces Cumple Con las 3B Bueno Bonito Y barato Eso Provechito Vamos a dejar Unas tomas Sobre el lugar Verdad Bueno pues Comimos bonito Estaban buenas Por cierto Las curtidas Y cómodas Qué te parecieron Estaban buenas Estaban 10 La atenta invitación A que se vengan Acá Al centro De San Salvador A un costado De la catedral Cuccería El Shaddai Atrás de nosotros Este local Bueno Bonito Y barato Así que Vénganse Y se tenían Eso Vago Sí Estaban 10 Así que Espero les guste el video No olviden Dejar sus comentarios Dejar su like Compartir Darle like Y tocar la campanita De notificaciones Para que les dejan Todos nuestros videos Nos vemos en la próxima Nos vemos